Última hora. Mi hija no cayó ahí sola, papá de Devani Escobar entrega a la Fiscalía resultados de peritaje independiente. Te recuerdo mirar este video hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Este martes el papá de Devani acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer para entregar el dictamen que mandó a hacer y sea comparado con los resultados que arrojó la necropsia realizada por el médico forense estatal. Mario Escobar, papá de la joven Devani Escobar, afirmó este lunes que la necropsia que mandó a hacer sobre el cuerpo de su hija tiene muchas diferencias con la que realizó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en México, que pudieran apuntar a que ella no murió por un accidente. Este lunes, el papá de Devani acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer en Compañía, de sus abogados y su esposa, para entregar el dictamen que mandó a hacer y sea comparado con los resultados que arrojó la necropsia realizada por el médico forense estatal. Lo va a analizar la Fiscalía. Yo con mi equipo de abogados y gente especializada ya lo analizaron y puntualmente ellos deben de alguna manera determinar, a mi criterio muy vano, determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola. Se tiene que demostrar ante el Ministerio Público, ante un juez, dijo al ser entrevistado afuera de la Fiscalía. Si hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija y bueno si digo pues ahí encontramos una. Diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos. Explicó que en su momento la Fiscalía debe llamar al périto particular que realizó la segunda necropsia de él, cuerpo de Devani y agregar también a la carpeta de investigación las observaciones del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda que estuvo presente durante la autopista realizada por el médico forense estatal. ¿Pasamos del accidente a un homicidio? Se le preguntó. ¿Feminicidio? Sí, definitivamente. Eso ya lo determinará el juez competente o la Fiscalía en sus investigaciones, agregó. Adelantó que en el estudio que mandó a hacer de manera particular se realizaron pruebas toxicológicas y de posible abuso sexual. Por lo que consideró que, de haber negligencias por parte del servicio forense de la Fiscalía, se debe investigar. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.